Hola, ¿qué tal? Bueno, como os prometí hoy por la mañana, los acolumnos de cuarto y de primera bachiller, vamos a corregir el ejercicio este de la ciberprueba que tuvimos hoy. Bueno, pues como veis, en un ejercicio también hicimos ya en algunas ocasiones, tanto el primero bachiller como el cuarto de la sobra, sabéis que estos ejercicios se repiten desde tercero, cuarto, primero y segundo bachiller, y los que vayáis a hacer la EVAU, pues también los tendréis en su justa representación en la EVAU, porque son los ejercicios tanto productividad como cultural, que son bastante importantes para el planteamiento de la economía y que luego los que vais a hacer a la economía, turismo, relaciones laborales, ingenierías, incluso derecho, os vais a tocar de una manera más o menos profunda, ¿no? Entonces vamos a recoger un poquito en la cámara para agitar como espacio y tal, y vamos a lo nuestro, ¿no? Bueno, pues como siempre, el Sporting, el Real Sporting vende camisetas de su primera plantilla, con unos costes fijos, como veis, de un millón 500 mil euros, el precio de venta son 80 euros, y el de compra 10 euros, calcula el punto umbral, ¿qué ocurriría si vendiese 100.000 equipaciones? ¿qué ocurre si vende 10.000? Yo voy a hacerlo más completo de lo que os pedí a vosotros, ¿no? Pues porque hay que serlo. Entonces, recordad que para calcular el punto umbral, ya vosotros esto no os lo pedí, pero qué interesante hacerlo siempre, hay que representar, o es importante representar, ya os digo, a vosotros no os lo pedí, si no pasa nada, las funciones de costes e ingresos, porque recordad que os dije, bueno, costes fijos, costes variables, costes totales, y luego el ingreso total, vamos a poner, por ejemplo, en verde, y vamos a poner cada cosa con su mano, ¿no? Esto sería el ingreso total, esto sería el coste fijo, esto sería el coste variable, y esto sería el coste total, ¿no? Y recordad que cuando estamos en esta situación, como el coste es mayor que el ingreso, habría pérdida, porque la función de costes, como veis, está por encima de ingresos, y en cambio en esta otra zona, como la función de ingresos está por encima de la de costes, habría beneficios. ¿Vale? Entonces, en este punto que está aquí, que vamos a poner en rojo, ¿qué ocurre? Pues este sería el punto umbral, vamos a llamar o asterisco, en el cual los beneficios son igual a cero, o lo que es lo mismo, el ingreso total es igual a coste total, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, pues vamos a desarrollar el ejercicio, ¿no? Como os decía, el beneficio es igual al ingreso total, menos coste total, y en el punto umbral, o sea, el beneficio, el beneficio es igual a cero. Entonces yo tengo que cero es igual a ingreso total, menos coste total. Entonces aquí ahora defino las funciones de ingreso total, el ingreso total es siempre el precio de venta, que es 80 por la cantidad, y el coste total, y el coste total son los costes fijos más los costes variables, o lo que es lo mismo, costes fijos son 1.500.000, más 10 por q, creo que era 10, el precio de compra, así, y 1.200.000. Entonces, yo tengo que cero es igual a 80 q menos 1.500.000, más 10 q, de forma que despejando me quedaría que esta q asterisco sería igual a 1.500.000 partido de 70, porque me da que tienen que ser 21.428,5 camisetas, esto serían 21.428,5 camisetas, esto serían camisetas, o equipaciones, lo que sea, ¿no? Recordad que siempre tenemos que poner las unidades de aquello que está buscando, ¿no? Entonces tenemos esto de aquí. ¿Por qué es importante hacer la gráfica? Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Al hacer la gráfica, yo ya intuitivamente ya veo que, como veis aquí, 100.000 va a ser mayor que 28.000, voy a tener un beneficio positivo, o un resultado positivo, es el beneficio, y en cambio, 10.000, que es menor de 21.000, voy a tener un resultado negativo, con lo que si me equivoco, pues ya veo que algo hice mal, ¿no? Entonces vamos a ver el apartado D, el apartado D me dice qué qué pasaría, qué beneficio tendría, si vende, si como son 100.000 camisetas o equipaciones. Bueno, pues entonces, como veis, solo tengo que ir un poco para arriba, y 100.000 estaría, pues por ejemplo, por aquí, con lo que yo prolongo, y pum, 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 veo que tiene que ser en una zona de beneficios, y si no me sale un beneficio, si no me sale un resultado positivo, algo hice mal, ¿no? Entonces, pues nada, beneficio es igual a ingreso total menos coste total, o lo que es lo mismo, el beneficio que es, eso que tengo que calcular es igual a 80 por 100.000, 80 por el precio de venta por las 100.000 camisetas, menos 1.500.000, más 10 por 100.000. Entonces, 80, el beneficio sería 8 millones, porque 80 por 100.000 son 8 millones, menos menos 1.500.000, más 1.000.000 son 2.500.000, lo que me da que el beneficio sería igual a 5.500.000, menos, con lo que vemos que el resultado es positivo, pero no me lo he equivocado al calculado, 10 por 100.000 son 1.000.000, 2.100.000, 80 por 100.000 son 8 millones, aquí está, aquí está. Entonces, el tercer apartado me dice qué pasaría, qué beneficio tendría si la cantidad de camisetas vendidas son 10.000. Si vamos otra vez arriba, vemos que 10.000 estaría igual aquí, luego me va a salir una pérdida, luego tiene que salirme un beneficio negativo. Bueno, vamos a ver, tenemos beneficio es igual a, en el resultado que sería 80 por 10.000, menos 1.500.000, más 10 por 10.000, con lo que tendría que el beneficio sería igual a 80.000, menos 1.500.000, más 100.000, como esto sería 80.000, menos 1.600.000, con lo que resultaría que tiene una pérdida de 600.000 euros. Entonces, como veis, tiene una pérdida de 600.000 euros. Creo que no hay que equivocar, 80.000, 10 por 10.000, 11.000, 1.600.000 euros. Perdón, 1.600.000, esto es 1.600.000, esto es 1.600.000. Con esto tenemos solucionado los primeros tres ejercicios, y ahora que me dices que, ¿cuántas camisetas tendría que vender para tener un beneficio de 10.000 euros? Entonces, aquí, cambió un poquitín la cuestión, la dice, ¿qué cantidad tengo que vender para tener unos beneficios de 10.000 euros? Me parece que son 10.000 euros, vamos a poner aquí arriba. Beneficios de 10.000 euros, sí. Bueno, pues, ahora, lo que tengo que hacer es poner el beneficio que son igual a 10.000, es igual a ingreso total, que sería precio de venta, que son 80 por Q, menos, coste fijo, son 1.500.000, más 10 por Q, y despejando tendría que Q es igual a 1.500.000, 10.000, partido de 70, y esto me sale, 1.500, 10.000, dividido de 70, por 21.571 camisetas, tendrían que ser 21.571,4 camisetas. Antes serían 21.500, pues 21.500, sería una cantidad mayor, como veis, porque el punto es libre en 21.428, y aquí vamos de 21.571 camisetas. Y esto lo recto. Lo ponemos en una caja y ahí está. Bueno, este sería el apartado A. Recordar que, bueno, pues, cuando trabajamos con funciones de ingresos y costes, vamos a ponerlos aquí abajo, yo siempre tengo que, aquí, el ingreso total es siempre el precio de venta por la cantidad, que el ingreso medio es siempre el precio de venta. El ingreso marginal, a los que lo visteis, es el incremento del ingreso total cuando incrementa una unidad la producción, o si fuese, cuando hables con derivada será una derivada. Luego tenemos el coste variable, que es siempre el precio de compra por la cantidad. El coste variable medio, que es siempre el precio de compra. El coste fijo, que nos lo va a dar siempre, es algo que es constante al corto plazo, porque recordar que en el corto plazo de lo que es el mundo de la empresa, de la producción, es aquel momento en el que al menos uno o dos factores no varía, es constante, y a largo plazo todos los factores van a variar, ¿no? Y luego tenemos el coste total, que sería la suma de costes fijos más costes variables, lo que es lo mismo, sería igual a el coste fijo más el precio de compra por la cantidad. Y hay también un coste marginal, que sería el incremento del coste total cuando incrementa una unidad de la producción, ¿vale? Entonces, en economía, pues el equilibrio está cuando ya a más nivel, cuando el ingreso marginal, el nivel de producción de una empresa, equilibrio, sería cuando el ingreso marginal es igual al coste marginal, por ejemplo, eso que os suene cuando, para estudiar, para hacer economía a un nivel superior, ¿no? Entonces, eso respecto al primer apartado. El segundo apartado, aquí hay seis apartados, o sea, el segundo tiene seis apartados, pero a los de primero os dije que hicieseis solo cuatro, y a los de segundo os dije que hicieseis los seis, ¿no? Perdón, a los de cuarto cuatro, y a los de primero de la chilla los seis. Entonces, me dice, si el número total de equipaciones 2018 fue de 500.000, y en la empresa hay diez trabajadores que trabajan cada uno de ellos en 1.200 horas, se pide calcular la productividad de facto de trabajo, y a la siguiente se emplean dos más, pues esto sería un ejercicio de productividad. Vamos a minimizar otra vez la imagen para trabajar, bueno, pues, más desarrollados. Entonces, bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, el apartado A del primer ejercicio, voy a apuntar todos los datos, me dice que el producto total son 500.000 camisetas, que tiene, creo, diez trabajadores, y cada uno de ellos trabaja 1.200 horas, sí. Entonces, tiene diez currantes, y cada uno de ellos trabaja 1.200 horas. Y lo que me pide es la productividad del factor trabajo. Recordad que la productividad del factor trabajo, como la productividad del factor capital, siempre es el producto total, partido de los trabajadores por el número de horas que cubran cada uno, ¿no? Entonces, la productividad de 2.018, si no buscáis 2.018 no pasa nada, pero bueno, está bien que se pueda acabar. Sería 500.000 partido de 10 por 1.200, y esto nos sale, 500.000 dividido de 12.000, 41,66 camisetas por trabajo. Y ahora, o sea, cada paisano, o cada paisana, o cada currante, podría hacer 41,66 camisetas a la hora el ejercicio B me dice que si incrementa en 2 los trabajadores se contratan 2 trabajadores más y 200 horas menos se prevé que se fabriquen 525 entonces vamos a poner los datos son el producto total de 2019 son 525.000 el número de horas serían 1.000 en 2019 y los currantes en 2019, si no pusiste en 2019 no pasa nada, porque yo pongo para diferenciar entonces que tenemos que el producto o la productividad del trabajo en 2019 son, estos son 525.000 525.000 partido de son 12 trabajadores ahora por 1.000 horas son otra vez 2.000 y entonces evidentemente va a haber una cuestión mayor porque hay 25.000 camisetas más 525.000 dividido de 12.000 va a ser 43,75 camisetas o equipaciones por trabajador y pobre vale entonces esto ya nos da tiempo a pensar que lo próximo que nos dice que la tasa de variación de la productividad que recordar que la tasa de variación de la productividad es siempre la productividad del año 1 menos la productividad del año 0 partido de la productividad del año 0 y todo ello por 100 pues nos va a salir positiva porque los datos que tenemos son 43,75 menos 41,66 partido de 41,66 y por 100 y esto nos sale 5,01 que sería un incremento del 5,01 por 100 luego como vemos la productividad creció en un 5,01% el apartado del apartado 4 me dice se le hace una oferta perdón a la empresa una oferta para que sustituya la mano de obra por maquinaria de forma que 5 máquinas trabajando 800 horas producen 30.000 equipaciones entonces vamos a ver el apartado D o 4 que me dice que tengo que calcular la productividad de las maquinarias sabiendo que 5 máquinas que trabajan 800 horas producen un producto de 30.000 camisetas y que ocurre bueno pues que la productividad del capital en el año pues 2020 por ejemplo podría haber sido 30.000 partido de 5 por 800 y nos sale serían 30.000 dividido de una productividad de 7,5 7,5 camisetas por trabajador perdón por máquina porque estamos hablando de máquinas por máquina y obra vale entonces esto que nos puede decir bueno pues alguno me lo preguntaste cuando estés haciendo la citer prueba esto puede decir dos cosas lo que yo me equivoqué al poner un cero de menos en el ejercicio pero bueno eso no lo puedo decir nunca que el profesor se equivocó sino que ¿qué es más rentable para la empresa? pues evidentemente trabajar con los currantes porque la productividad de los currantes era el menor de los casos 41,66 y el de las maquinarias era un 7,5 pero lo que tenéis que decir es que para la empresa hay más rentable fabricar con mano de obra que con máquinas no sé qué tipo de máquinas serían o dónde les comprarían o qué pasaría ¿no? entonces esto hasta aquí sería el ejercicio de cuarto de la ESO queda en el 5 y el 6 que bueno tampoco no cortéis el vídeo seguir viéndolo porque son cosas que vimos también nosotros pero bueno para que no se os hiciese tan largo como lo es el primero pues pues mandeos cortar aquí ¿no? entonces vamos a ver el 5 y el 6 en este caso el E y el F que pues va a ser la productividad nueva de la empresa y las formas de integrar la productividad que no os voy a escribir voy a hablar de palabra para que para que no perdamos los tiempos más con la letra y escribiendo sobre esta pizarra pues ya veis ¿no? entonces vamos a a ver el ejercicio en el apartado o en el ejercicio como queráis y nos dice vamos a pasar hoja que nos pide como veis al final el empresario decide quedarse con 5 trabajadores que cubran mil horas y cobra 5 euros la hora y compra 2 máquinas que trabajan 500 y cuyo coste son 2 euros el precio es el que aparece en el primer ejercicio de 80 y la cantidad os había dicho que cogieses 525 mil entonces el empresario el F voy a ponerlo en azul porque esta parte de allí de los de primero de la Chía el F hasta aquí sería cuarto de la ESO hasta aquí sería primero de la Chía el F dice la productividad global de la empresa es siempre el valor total de lo fabricado partido de la suma el sumatorio de los costes de producción vale entonces yo tengo que el valor total la empresa sería 525 mil por 80 y partido de dice que tiene 5 trabajadores que trabajen millones y cada uno de ellos cuesta 5 euros más compra creo que dos máquinas vamos a mirar dos máquinas que trabajan 500 y el coste de los mil más dos máquinas que trabajan 500 horas y su coste es de los entonces arriba 80 por 525 mil son 42 millones y abajo tendríamos que la suma sería abajo 25 mil más dos mil entonces sería 42 millones dividido de 27 mil que nos daría una productividad de 1555 5 euros sería la producción de la empresa en este caso está trabajando con muy pocos trabajadores y con muy poca maquinaria lo que la productividad de cada factor sería muy alta también y consiguientemente la productividad de la empresa sería más elevada y el apartado final que sería el G que es donde me dice lo de las cuatro formas de incrementar la productividad vamos a ponerlo aquí arriba bueno ya os la voy diciendo poco a poco pero en el tema de escribir le dimos más lío bueno pues vamos a recordar que la productividad se puede incrementar de distintas formas formando el capital humano mejoras de técnicas de gestión invertir en imas de masil mejoras de técnicas de cualificación del personal directivo incentivando y como podemos incentivar de varias formas monetariamente mejorando la conciliación familiar montando gimnasios montando comedores sociales guarderías flexibilizando los horarios pagando las vacaciones mejorando el tema de riesgos laborales y a la vez mejorando el clima laboral de la empresa pues evitando que haya roces favoreciendo lo que se llama la información no digamos no oficial de la empresa lo que en algún vídeo puse lo de cámara café que son la organización informal de la empresa y la comunicación informal de la empresa que no va por los círculos digamos oficiales y favorecer la unión y la cohesión de las personas y siempre como os digo teniendo muy claras las cosas no está siempre con el látigo sino sabiendo que las personas tenemos un corazoncito y que todo el mundo intenta estar motivado porque pensar esto ya está relacionado con la empresa segundo bachiller con las relaciones humanas o cuando aparece la psicología y la sociología dentro de la gestión de la empresa pues lo que hace es que las personas dejen de ser máquinas y que tienen a ser humanos y se considera que el primer cliente de hecho se llama cliente interno en la empresa es el trabajador si no tenemos al trabajador satisfecho va a ser imposible que sean productivos en la empresa y consiguientemente si llega una oferta de trabajo donde el clima a la hora sea mejor aunque a lo mejor gane menos pues nos puede dejar rápidamente por esa otra alternativa bueno como veis este ya el ejercicio que os propuse hoy la semana que viene os dije que posiblemente haremos alguno de equilibrio del mercado a reír de un suprar un día de esta semana y estamos a la espera de ver lo que va a pasar cuidado con la desescalada pasado bien pero mucho cuidado mascarillas y demás una gracia hasta la siguiente hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.